Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar con los números. El número 3. Como ven aquí, tenemos... ¿Qué tenemos, chicos? Muy bien, excelente. Tenemos 3 pececitos. ¿Me ayudan a contar? 1, 2, 3. Muy bien. Y al final tenemos... ¿Qué número tenemos? El número 3. Y vamos a reforzarlo con una canción. ¿Se saben la canción de los 3 pececitos? Sí, claro que sí. Yo sé que sí se la saben. ¿Me ayudan en casa a cantar? Fuerte, fuerte. 1, 2, 3. 3 pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 no. ¿Por qué se enoja mi mamá? Su mami enojada le quiso pegar. No llores, hijito. Él es tu papá. Qué señor tan feo. Le gusta a mi mamá. ¿Les gustó, chicos? Apréndansela y canten en casita. ¿Sale? Cuídense mucho. Me dio gusto saludarlos. Bye. No llores, 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 no